bienvenidos a los santos a mi carrera llamada por el desagüe gp una creación bueno pues que yo creo que os va a gustar si os gustan las acrobacias en moto es vuestra carrera porque podéis llegar a realizar incluso dobles backflip bueno aquí tenemos a pelusilla que está pasando un mal momento sé que está esta carrera le gusta mucho es el que mejor tiempo hace en esta carrera es increíble que la haga en menos de cinco minutos desde aquí le quiero mandar muchísima fuerza al pelusilla y darle muchísimas gracias a toda la gente que me está apoyando en el canal gracias en especial a nelson pro que me ayudó a grabarla en modo observador a cara caniba la maki man y a tantos otros os dejo con la carrera para que la disfrutéis no 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que lo compartáis, que la juguéis a tope con los colegas, que os estalléis ahí con todas esas pomponas rojas al final de la carrera. Muchísimas gracias, insisto en ver el video. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Estamos llegando ya a una cifra que ronda los 3.000 suscriptores. Estoy muy, muy contento. Y ya sabéis, como siempre, nos vemos en Los Santos.